Ese domingo día 20, vecinos de nuestra localidad se dirigían al encuentro comarcal de senderistas en Morente, Bujalance. Mientras otros vecinos, y gracias a la peña motorista RQR, participaban en la quinta ruta moto ibérica vía del río Cardeña, para disfrutar después de la segunda feria de lechón ibérico. La televisión local estuvo con ellos.